Hola que tal muy buenas amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo video donde el día de hoy les estaré diciendo el mejor método para que puedan evolucionar su mp40 evolutiva y no solo eso en si cualquier arma evolutiva que ustedes quieran gastando la menor cantidad de diamantes y lo más importante dinero Y anteriormente ya había hecho un video con este método pero la verdad Garena lo complicó un poquito Pero simplemente necesitaba una actualización sigue estando bastante sencillito así que espero que te guste y te sirva no te olvides de compartir esto con alguien a quien también le interese porque si se van a ahorrar bastantes diamantes así que bueno antes de iniciar como siempre no te olvides de suscribirte a este canal ya que eso me apoyaría bastante activa esa campanita deja tu like y ahora si empecemos con este video Y bueno lo primero que vamos a hacer es crearnos una cuenta bot que bueno yo estoy seguro de que la mayoría ya sabe como crearse una cuenta secundaria una cuenta nueva así que no lo voy a estar explicando pero aquí estarán viendo esta cuenta que me acabo de crear Y esto es con el fin de que chequen aquí en este apartado de aquí aparece el pase de nivel Garena le da este pase de nivel a todos los jugadores nuevos con el fin de que recarguen por primera vez Y por cierto si tienes algún teléfono IOS deberías de conseguir prestado algún teléfono que tenga Android porque bueno es muchísimo más caro en la App Store que en la Play Store aquí estarán viendo la diferencia Pero obviamente ya sabemos esto y lo vamos a estar aprovechando para mandarnos cajas de arma o inclusive pases elite de manera muchísimo más barata a las cuentas principales así que bueno chequen cuando llegas al nivel 10 desbloqueas todo el pase de nivel Y te van a estar dando 1000 diamantes que tienen un valor de 200 pesos mexicanos y aquí los vas a estar consiguiendo por 59 pesos que ya estarán viendo que si se ahorran bastante Y no solo eso cada vez que estés haciendo este trucazo te vas a poder mandar 40 cajas de arma a tu cuenta principal que tienen un valor de 2000 diamantes Pero bueno son 400 pesos y únicamente vas a estar gastando 100 pesos máximo y si tienes una buena suerte 69 así que bueno ahorita estarán viendo el método pero ya vieron que si conviene bastante Simplemente lo segundo que vamos a hacer es tenernos agregado de amigos aquí estarán viendo que aquí está mi cuenta principal Y bueno simplemente intento mandar cualquier tontería al mundo y no me deja hasta ser nivel 15 así que les estaré enseñando a cómo subir esta cuenta muy rápido a nivel 15 de manera muy sencillita en muy poquito tiempo Y obviamente para subir de nivel tienes que jugar partidas pero ahorita les estaré enseñando a cómo hacerle para que no sea nada tedioso y aparte bastante rápido Que por cierto cada dos partidas vas a estar subiendo un nivel lo que yo considero que es algo bastante rápido así que bueno le tienes que dar siempre en clásico y cuando desbloquees clasificatoria clasificatoria Pero no solo eso sino que también tienes que hacer esto que yo hago que como verán siempre caigo en un lugar alto y a partir de este momento lo siguiente que hago es esto Y es que sí la verdad es que puedes hacer lo que tú quieras, tarea, labores del hogar, estar con tu familia, ver una serie, una película La verdad es que no importa simplemente tienes que estar atento de cuando te mueras por zona para iniciar una nueva partida Ya que como les dije cada dos partidas vas a estar subiendo un nivel porque bueno aquí estarán viendo cuántos puntos de experiencia me subieron por no hacer absolutamente nada Pero claro que tenía la tarjeta de experiencia del 100% esta tarjeta es muy importante porque si no la tienes probablemente si subas la cuenta pero no tan rápido como lo estoy haciendo aquí Que bueno para conseguir esta tarjeta ahorita te estaré explicando que es lo que les dije de que Garena ahora complicó un poco más las cosas Y es que anteriormente podías conseguir esta tarjeta en este apartado de aquí pero desconozco por qué Garena ya no te da esta tarjeta Así que bueno no te desanimes del todo porque aún hay una opción y es que he notado que Garena mete demasiado esta tarjeta como premio secundario en sus eventos Y bueno simplemente estarán viendo aquí de fondo el claro ejemplo que no sé si esté activo todavía este evento cuando veas este video Pero bueno es simplemente completando unas sencillas misiones que de hecho yo me tardé dos partidas en obtener esta tarjeta Es bastante sencillito así que bueno también he notado que a comparación de cuando subí mi primer video de esto es ahora muchísimo más sencillo subir de nivel De hecho estarán viendo aquí de fondo que he jugado 5 partidas y ya estoy en el nivel 5 así que partida que juegas partida que subes de nivel Problema resuelto Y ahora lo único que nos hace falta son los tickets FF para conseguir el descuento de 700 diamantes Y uno nuevo empieza Y ahora que ya tengas todo esto lo único que nos faltaría serían unos cuantos diamantes más que lo que puedes hacer es aprovechar estas cajas que aparecen aquí Que si tienes una muy buena suerte te puede salir esta de 5 pesos si te dan 299 diamantes O esta que me salió a mí de 49 pesos si me dan lo mismo Pero bueno también si no tienes demasiada prisa le puedes comprar la membresía semanal que si bien es cierto son 100 pesos aún así te vas a estar ahorrando bastante Y como ya vieron si se ahorran bastante dinero porque son armas bastante caras así que bueno me gustaría saber aquí abajo en los comentarios que les ha parecido este video si lo van a intentar Y no se olviden de compartirlo con alguien a quien le pueda interesar así que espero que les haya gustado este video y que les haya servido que es lo más importante Así que bueno antes de que te vayas en verdad me apoyarías demasiado suscribiéndote a este canal Activando esa campanita de notificaciones y dejando tu buen like Así que bueno ya sin nada más que decir nos estaremos viendo en un próximo video